¡Suscríbete al canal! No vas a saber si solo piensas en ti mismo. Mejor eso o ser un envidioso del éxito de los demás, ¿no? Eso es lo que te dices para sentirte bien. Me mentiste en la cara. Mirá, no tengo que darte ninguna explicación. Ah, y tenés la entrada prohibida de likes, así que de ahora más mis videos los hago yo solo. No hace falta que me lo cuentes. No me interesa lo que hagas y mucho menos en likes. Pero recuerda, por mucho que te digas a gente que está de tu lado, no lo está. Guardate tus consejos para alguien que le importe, primo. No te quiero ni escuchar, Alex. ¿Qué pasa? Ah, ¿no sabés? Me ocultaron que una compañía discográfica quiere lanzar un disco digital con los temas de Mundast. ¿Qué? Sí. Hasta fueron a hablar con el productor para evitar que lo lanzaran. Yo no sabía nada, Víctor. Te lo habría dicho. Sé lo importante que es para ti la música, la banda y Elena. Mila nombres.